Bien, y pasemos a otra información. Movilizados y en estado de alerta se encuentran los pescadores artesanales debido a la severa crisis económica que atraviesan por la falta de recursos marinos. Protestas, como las ocurridas el pasado lunes de esta semana, podrían repetirse y los hombres de mar no descartan incluso utilizar la próxima Copa América para visibilizar el conflicto a nivel internacional. Este viernes, el periodista Juan Olivares conversó con el dirigente Miguel Ángel Hernández, que abordó en profundidad esta crisis. Los detalles en la siguiente entrevista. El lunes de esta semana, la flota Jibiera de San Antonio realizó una inusual protesta en la bahía de nuestro puerto, manifestando su descontento por la crisis económica que atraviesan. El miércoles hubo una reunión con el ministro de Economía en el Congreso Nacional y ya a viernes queremos saber cuál es la situación en la que están los pescadores artesanales con todos los temas que afectan a este sector. Vamos a conversar con el dirigente Miguel Ángel Hernández. Bueno, Miguel Ángel, hemos tenido la posibilidad de ir conversando durante la semana. Protestaron los jiberos el lunes, pero no es el único problema que enfrentan los artesanales. Bueno, el lunes dentro de la protesta que se hizo en Caleta Portales, donde asistieron la mayoría de las caletas, aquí ya hubo una representatividad de algunos dirigentes y algunos pescadores, nos hicimos presentes allá, el Quisco, Quintay, Laguna Verde, Membrillo, Caleta Portales, Iguerilla, toda la flota de Quintero, 600 pescadores nos reunimos allá en la Caleta Portales para definir los pasos a seguir. Y de ahí sale una reunión con el ministro y el subsecretario de Pesca en el Congreso, en el cual bien poco avanzamos. Creemos que ya estamos chatos ya con el cantinfleo del subsecretario de Pesca, que entre chiste y broma no avanzamos nada. El ministro de Economía no dio ninguna señal de una voluntad política para ir avanzando o para solucionar los problemas que atraviesa la pesca artesanal en su general. Vimos, bueno, al final del túnel vemos una luz que los senadores de la Comisión de Pesca, la Cámara de Diputados, presidida por Adriana Muñoz, Goy, Quintero, en el cual emplazaban a la Presidenta que se pronunciara en la revisión de la ley de pesca. No es la oración que hizo el subsecretario de Pesca para la FAO, que no tiene ningún sentido. Nosotros consideramos que se deberían evaluar los internacionales, pero no son vinculantes, no tienen ningún avance, solamente dilatar, echarle paño frío a esta situación. Ahora, durante la mañana de este viernes se han reunido los jibieros, jibieros, ustedes ya en general, los distintos sectores habían anunciado movilizaciones, ya hubo protestas aquí en San Antonio. ¿Qué va a pasar en los próximos días, Miguel Ángel? Bueno, después de la reunión con el Ministro, que acordamos movilizarnos, creo que va a haber una gran movilización. Los compañeros, por necesidad, tienen que salir a 90 pesos, y creo que va bajando el precio de la jibia, por lo tanto, es insostenible la situación. Creemos que de una vez por todas el Gobierno debe entender que este recurso es 100% para la pesca artesanal. ¿Con los pescadores que hemos conversado han tenido una voz muy crítica hacia los parlamentarios de nuestra zona, por no ponerse de lado a los pescadores, Miguel Ángel? Bueno, hay que ser justos, es cosa mirar la ley de pesca. Yo sí tengo que, con mucho conocimiento, que el diputado Torres puso una noción de pesca en el cual establece que el único harto aparejo para atraer la jibia debe ser la línea y mano. Se lo dijimos en esta reunión que tuvimos en el Congreso al presidente de la Comisión de Pesca, el de la Cámara de Diputados, en el cual dijo que era inadmisible. Yo le dije entonces, le pregunté si era un saludo a la bandera solamente esta noción de pesca o son ignorantes los diputados, tener una opción que no sea inadmisible, en el cual ahí se ve que no hay voluntad política para poner estos temas en las comisiones, ni que la presidenta se haga cargo de nociones parlamentarias que sí van o apuntan a solucionar el problema de la pesca artesanal. La última, Miguel Ángel, en el tema de fondo, ustedes han dicho que esperan que se cumpla el compromiso de terminar con el arrastre de Michelle Bachelet, que ha sido en algún momento firmado, anunciado, pero hasta el momento no ocurre nada. Bueno, ella dijo que iba a terminar paulatinamente con el arrastre y ayer en el mensaje presidencial dijo que están avanzando en eso, que va a terminar el arrastre en los montes submarinos, el monte submarino más cercano que es la udécima región, allá donde no hay ninguna injerencia en la pesca artesanal. Recuerden que la pesca de arrastre en la cuarta región se hace dentro de las 5.000, incluso en la mía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, queda bastante claro. ¿Están en alerta, pendientes de lo que va a pasar en la próxima semana, digamos, para hacer el resumen? Bueno, acordamos de hacer las manifestaciones dentro del desarrollo de la Copa América. Veimos cómo los vamos a movilizar en este tema, cómo vamos a detectar. Yo creo que va a haber más interés a nivel internacional de la prensa, yo creo que ahí vamos a llamar la atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, de nada. Mi suerte, estamos en contacto. Ahí está, Miguel Ángel Hernández, dirigente regional de los pescadores artesanales, presidente de la Corporación para el Fomento y Desarrollo de la Pesca Artesanal Puertecito. Diciendo lo último, ustedes lo acaban de escuchar, quiero decir, los pescadores artesanales van a protestar durante la próxima Copa América que se va a realizar en Chile a partir del 11 de junio. Gracias.